Las mujeres no son mercancías. Ni prostitución ni vientres de alquiler. La prostitución y los vientres de alquiler son el producto de la intersección más brutal del capitalismo, donde los ricos compran a los pobres y del patriarcado donde los hombres compran a las mujeres. Estas dos industrias se expanden gracias a la agravación de la pobreza, a la explotación de mujeres pobres y con menos recursos. Frente a los discursos que presentan estos sistemas como innovadores e inocuos, hay que señalar el daño que estas estructuras causan para la vida y para la salud de las mujeres implicadas, y simbólicamente para todas las mujeres, ya que la prostitución se convierte en una auténtica escuela de desigualdad. El Partido Socialista se posiciona claramente. Ni prostitución, ni trata, ni vientres de alquiler. Aspiramos a una sociedad de mujeres y hombres libres, una sociedad justa en la que las mujeres que se compran o se venden, en la que no se comercia con bebés. Abolir la prostitución y erradicar la trata de seres humanos. En el Partido Socialista nos declaramos abolicionistas de la prostitución porque defendemos un modelo social que luche por la desaparición de las causas que obligan a las mujeres a prostituirse, por ser incompatible con el modelo social que proponemos. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 4. Barra diagonal 153. De igualdad y de respeto a la dignidad de las personas, y de defensa de los derechos humanos de las mujeres. Los y las socialistas queremos dotar a nuestro país de mecanismos jurídicos y sociales que regulen el abolicionismo, que acaben con la prostitución y articulen una respuesta integral para las mujeres que han sido víctimas de esta esclavitud. Aboliremos la prostitución. Desarrollaremos una ley para prohibir el proxenetismo en todas sus formas, que incluya el castigo de la tercería locativa y la sanción a los proxenetas. Estableceremos un marco legal integral que aborde políticas públicas para articular una salida a las víctimas, de trata y en contextos de prostitución. Se reforzarán los servicios y programas de protección social y recuperación integral de las personas que han sido explotadas, con atención específica a menores. La asistencia profesional de las víctimas en los ámbitos sanitario, jurídico, social y laboral, potenciando el acompañamiento psicológico. Asimismo, impulsaremos mecanismos de coordinación efectivos con las ONG en la defensa de las personas prostituidas. La regulación del Estatuto de Víctima de Prostitución de manera que permita atender a los y las menores de edad, de manera específica y el establecimiento de protocolos tanto de prevención como de intervención que tengan en cuenta las situaciones de especial vulnerabilidad y discriminación como las víctimas con discapacidad. Continuaremos los trabajos para aprobar la Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual. Nos comprometemos a apoyar la Reforma de la Directiva Europea sobre Trata de Personas, donde se plantea la necesidad de reforzar las capacidades de las autoridades policiales y judiciales nacionales. Abordar la digitalización de la trata, introducir medidas más disuasorias contra las personas jurídicas y prestar asistencia y apoyo a las víctimas de forma más coherente. Se considera que los Estados miembros deben avanzar en la protección de las víctimas en los procedimientos penales. La asistencia a las víctimas, incluidos los grupos vulnerables, y las disposiciones relativas a la indemnización. No a los vientres de alquiler. El deseo de ser madre o padre no es un derecho. Los cuerpos de las mujeres no son objetos de uso para satisfacer deseos de otras personas. Hay que acabar con la concepción de que las mujeres sean un medio para el fin de otros, atentando deliberadamente contra su autonomía y dignidad, y explotando su falta de recursos y oportunidades. Los contratos gestación subrogada son nulos de pleno derecho según la Ley 14-2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida. Tal como expresó él. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 4. Barra diagonal 154. Tribunal Supremo en 2013, vulnera los derechos fundamentales de madres gestantes y niños reconocidos en la Constitución y en los Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos. Este mismo tribunal, en una sentencia del pasado abril de 2022, consideró que la gestación subrogada, entraña un daño al interés superior del menor y una explotación de la mujer que son inaceptables. Ambos son tratados como meros objetos, no como personas dotadas de la dignidad propia de su condición de seres humanos y de los derechos fundamentales, inherentes a esa dignidad. El Partido Socialista se opone contundentemente a la práctica de la gestación por sustitución o gestación subrogada, términos que sólo suavizan la cruel realidad de los denominados vientres de alquiler. Consideramos que esta práctica vulnera los derechos de las mujeres, especialmente aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. En la reforma de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo se ha incluido la prohibición de la publicidad de las agencias que hacen negocio con la explotación de las mujeres. Pero hay que continuar avanzando. Actuaremos contra las agencias que promocionan y hacen negocio con la gestación subrogada, promoviendo las medidas legislativas necesarias. Seguiremos apoyando a nivel europeo no sólo la consideración como delito de la gestación subrogada, sino el establecimiento de mecanismos para abordar de manera internacional este problema que trasciende nuestras fronteras. Abordaremos los cambios legislativos necesarios, asegurando siempre el interés superior del menor y los derechos de las mujeres. Paralelamente, se llevarán a cabo las medidas necesarias para facilitar y fomentar el sistema de adopción nacional e internacional. La maternidad y la paternidad tienen más que ver con los afectos y los cuidados que con los genes.